FELIX Acá te traje el cafecito, como a vos te gusta. Qué bueno, bárbaro. Con agua y dos de azúcar. Ah, genial. Espectacular. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad, me están ayudando entre todos a ir rearmando un poquito la cabeza, ¿eh? Eh, bueno, nada, de a poquito, cuando quieras, te vas tomando el buque. ¿Cómo abriste la cuenta de e-mail? Eh, ahí puse enter y... No, lo que pasa es que tiene una contraseña que estuvimos, no la podíamos sacar y ahora ves que la acordás. No, eh, no, sí, Michelle me anotó todas las contraseñas, me las dejó por acá anotaditas, así que... No, Michelle no sabe las contraseñas. No, si vos tenías una doble vida, que imaginate que no le vas a decir a tu mujer las contraseñas. Eh, baja, baja, baja el tono, no, no. Yo, la verdad, no me acuerdo, no entiendo nada, pero lo de la doble... No, no entiendo de qué me hablas. Es que vos no perdiste la memoria. ¿Qué? Claro, vos no perdiste la memoria, por eso... No, 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 para, 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 para. Me parece que te estás desubicando, para mí es un momento muy jodido, ¿entendés que no me acuerdo nada? No, no, baja, Félix, ya me estoy dando cuenta. Vos no perdiste la memoria, por eso... ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Baja la voz, baja la voz. Bueno. Eh, no te estoy siguiendo, me parece que te estás desubicando. ¡Basta, Félix! Ya te descubrí. Sí. Mira, yo a vos te conozco tanto. Vos fuiste... Fuiste para mí una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Todas las... Las noches que pasamos acá en la oficina. Todo. Yo a vos te puedo ayudar en este... En esto que estás haciendo, que no sé para qué será, pero... Pero si necesitas alguien que te ayude, yo te puedo ayudar en todo lo que necesitas. En todo. En todo. En todo. Yo a estos, ¿sabes cómo los tengo acá? Los odio a todos, ¿entendés? Porque te arruinaron la vida. Porque te fueron haciendo mal. Mira... A mí me arruinaron, de verdad, eh. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. A mí me arruinaron, Dani. Dani. ¿Qué? A mí estos tipos me cagaron la vida. Sí. Me humillaron, ¿entendés? Te humillaron. Juan Custo... ¡Juan Custo es lo peor! Lo hizo con saña. Sí. ¿Y qué hace un hombre cuando lo arruinan? ¿Eh? No sé. Se venga, Dani. ¡Ah, sí! Se venga. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vos me podés ayudar, Dani. Sí, eso es lo que quiero ayudarte. Pero lo más importante de todo... Sí. Lo más importante es que esta boquita, hermosa que vos tenés, la mantengas cerrada, Dani. Porque vos a veces pa-pa-pa-pa-pa-pa-pi-pi-pi, te vas de boca. No, no voy a decir nada. Acá no. Es grave, Dani. Es grave. Entonces, la abrís solo cuando yo te lo digo, ¿sí? Porque estos dos, vos y yo... Sí. Lo vamos a romper todo, Dani. ¡Sí! Todos en serio lo vamos a romper. Gracias, Dani, por el cafecito. Gracias, te lo agradezco mucho. De nada. Gracias. Bueno, ahora después me vas a ubicar un poquito donde está el baño y eso. Bueno.